Funcionarios, profesores y estudiantes participaron en la recolección de víveres para apoyar a los damnificados por el huracán Ágata en Oaxaca, acción que se emprendió durante una semana en los centros educativos del Aguagro de todo el estado de Guerrero. Quisimos poner un granito de arena para la comunidad de Oaxaca que está en estos momentos difíciles, como nosotros hace 18 años que también allá en Coyuca también pasó en la pintada y todas situaciones que también hoy también queremos poner nuestro granito de arena. Hoy Oaxaca nos necesita a todos, odontología está con ustedes y la universidad los abraza con el corazón. En conferencia de prensa se anunció que la máxima casa de estudios juntó 32 toneladas de víveres, un acto sin precedentes con el único fin de apoyar a las personas que tanto lo necesitan. Que fuera la universidad quien en un gesto solidario, humanista, de hermandad, de amor, pudiera recabar este tipo de víveres, que en sumatoria son 32 toneladas, hay 17 aquí y 15 chimpancingos. El rector del Aguagro, doctor José Alfredo Romero Lea, fue quien hizo la entrega oficial de los víveres al gobierno del estado y junto con la ingeniera Liz Adriana Salgado Pineda, presidente del DIF Guerrero, dieron el banderazo de salida de los camiones que llevan la ayuda a nuestros hermanos de Oaxaca. Muy contentos con la recepción y la participación sobre todo de nuestros universitarios, docentes, trabajadores, estudiantes que tomaron esta campaña con una gran iniciativa. Hoy por ellos a nosotros nos tocó en otro momento, entonces hay que ser solidarios para ser recíprocos como seres humanos. Un agradecimiento a todos los universitarios y sociedad por apoyar a los damnificados de nuestro estado vecino. Su solidaridad es muestra del gran corazón que caracteriza al guerrero. Informo Paraguagro TV Noticias Reina Martínez ¡Ánimo Paraguagro!